Cientos de cuatepecanos y visitantes de las poblaciones cercanas de Jalapa y otros estados recorrieron las nuevas instalaciones del Parque Miguel Hidalgo. Aquí, además de la atracción de la pista de hielo, locales y foráneos tendrán la oportunidad de conocer productos de la región. Los artesanos dan vida y color a todo el centro de Cuatepec, con sus amplios pabellones y así tienen una oportunidad de conocer sus varios artículos. Es una gran oportunidad para recuperar un poco la economía que se ha perdido y aparte lo más importante es exponer nuestros productos. Somos de aquí de Cuatepec, somos productores y artesanos de Cuatepec, del grupo de Pro Arco. Son velas aromáticas con la temática de café. Están realizadas con cera de abeja y con cera parafina. Es una combinación de ambas. Y el pigmento se lo damos con el café molido. Al momento que la cera está derretida, le vertimos el café y de ahí sacamos el color. Nosotros estamos tratando de seguir conservando nuestras tradiciones y la cultura del municipio de Jico. Y lo quisimos hacer con esta representación en unas artesanías para exhibir, para regalar, para conservar la tradición. Pues mira, a mí se me hace una oportunidad increíble. ¿Sabe por qué? Porque es la expresión que nos están dando a nosotros los comerciantes para poder mostrar nuestros productos. Y quiero uno o no, Cuatepec es una zona comercial muy buena. Hemos visto pasar a mucha gente. Esta exposición para los artesanos de Jalapa y la región sirve para reactivar su economía afectada por la pandemia. Con información de Patricia Luna, RTV Más Noticias.